Más bien, con toda la intención, llevar y tomar esa jugada otra vez Los ojos bien abiertos, cópiamen sin poder ¡Atención a este mundo cuando nos vinimos a jugar! Vamos a hacer este juego con el gráfico con todos ustedes ¡Ustedes tienen que ser! ¡Abra esa panita, abra esa panita, abra esa panita! ¡Ven, a ver, que llegamos! ¡Más bien, todo el mundo! 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 ¡Mira como muevo los pies! ¡Mira como está el estado de los ritmos! ¡Mira como muevo la cola! ¡Más bien, todo el mundo! 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 ¡Más bien, todo el Mirar como huevó los pies, mirar como huevó los pies. Mirar como a huevó los pies, aplaudo los pies. Arriba y abajo, los brazos, abarando la noche, os volé. Mirar como a huevó la olla, mira, mirame bien fuerte. Un, dos, tres. Mirar como huevó las manos, mirar como huevó los pies. Mira como se ve la cola, al lado de los ojos, a la luz de abajo en los brazos, al lado de los tromones, mira como hago la hora, mira, mira, mira fuerte. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Pueden entrar a nuestras redes, Aristófanes Parodictas en Instagram, con las historias destacadas que están listas para poder llegar el formulario. Tienen que ser más o menos 18, así que todos vinieron el primero en mayo, y se pueden ir en marzo a Río de Janeiro. A ti bienvenimos hoy a mano de Pro Accesorios, todos los accesorios para fotografía, bazar y... ¡Deforte! ¡Deforte! ¡Sí, por lo que voy a salvar! ¡Fotografía, bazar, deporte, Pro Accesorios! Pro Belotic también estamos, para que disfrutes de tu sexualidad al máximo. ¡Pro Belotic! Y medio tanque mejorado en la zona del bebé, el pueblo de historia, Manuel Herrera Dios y Martín Berendague, la mejor en parrilla de la zona, el lunes a sábado, de 9 a 17 horas. Contarles que yo, como muchos otros de acá, de Aristófanes, nos formamos en Casa Texan, que queda acá en Yahuarón y Venezuela. A nada, una cuadrica y media acá del Palacio, el 6 de marzo comienzan los talleres y se pueden comunicar al número... Ahí estamos, si no, a las redes de Aristófanes Parodistas o Grupo Tensas. Bueno, lo vamos a dejar con la segunda parodia de Rayar, trajimos el otro de Invisibles, ahora vamos a traer a... Juan, si querés ando a cambiarte, porque son para que se sientan re bien y hagan teatro con nosotros, quiero contarles que si hacen teatro con nosotros, después pueden terminar, en el primero de mayo, metidos adentro de un dragón, que está buenazo, no se pasa frío, eso es lindo. Así que, ya saben, estamos acá, una cuadra, ¿está? Que lo ha pensado... Ah, y otra cosa importante, si ya haces teatro, si ya haces teatro y querés pertencionamiento autoral para hacerlo de lo que les habla, podés anotarte también, ¿está? Así que, estamos acá, a una cuadrita, Chaguaron y Venezuela, con los talleres y Grupo Tensas que arrancan en marzo. Bueno, muy bien, ahora sí, me transformo. Y nos dejamos con... ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ya! ¡Ja, ja, ja! China gigante, misterio protegido por el fuego del horror, mirada de una bella que su loto ofreció, inventores de todo lo que existe, la seda china, china gigante. No debes de la casa mentira y ella te conseguirá un buen marido. Pero madre, no soy siempre preparada para eso. Hija, debes dar honor a las familias, además ya estás grande, solo de que te independices, ¿no? Cuando veas a la casa mentira, deberás tener clorazepam para el equilibrio, una huija para los ancestros y una galleta de la fortuna. Yo prefiero que ver en otras cosas como mi inteligencia, mi sensibilidad a las cosas por las que lucho. Saliste bastante tu mamá, Aramulán. Las mujeres deben ser buenas en las tareas de la casa y en estudiar años. Si yo estoy dispuesta a ser madre, soltero y sacar a mis hijos adelante. Le salió la mamá luchona. Niña, no intentes desafiar nuestra costumbre familiar. ¿Qué pasa si no sigo con la tradición? Siento detraído que hay otra canción. Desde cuando casarte más sonó. Que desafiarme a ser mejor. Serio protegido por el juego del dragón. Eterno desafío por seguir siempre el honor. China, China, gigante. Hicimos esta introducción gloriosa de China. Pa' ver si la patada se la juega y patrocinan. Y seamos palodistas, madre en China. Querido pueblo de China. ¡Que viva el comunismo! ¿Usted quiere? Soy el compañero Chi. Chi. Chi y Viri. El emperador y su pueblo nos necesitan. Los suros nos han invadido. Y cada familia deberá reenviar un representante hombre para pelear por nuestra libertad. Pero, padre, tú no puedes ir. Hija, me estás generando deshonras. No voy a permitir que mi padre vaya aunque sea en contra de las reglas. ¡Es la hija del Pepe Mujico! Pero, niña insolente, ¿usted no sabe que no puede hablar frente a un hombre sin permiso? Disculpe. Hija, basta de generarme deshonras. Además, yo estoy bárbaro. Hija, no moriré. Tus ancestros me protegerán. Además, somos de la raza. ¿Qué raza, padre? La más tan doble edad. Somos barrios solos. ¡Vamos, muchachos! Somos 10, 80. ¡Mañad, no hay una mañana deberá presentarse en el campamento! ¡Cuántos de armaduras! ¡Si tú te pagas! No puedo permitir que mi padre vaya a la guerra. Tengo que tomar su lugar. Toda la vida me enseñaron que las mujeres se dedican a la casa y los hombres a la guerra. Pero no hay otra alternativa. Ancestros, por favor, estén de mi lado. ¡Holanda se está convocando! ¡Aquí te ayudemos a hacer algo que no es! No deberíamos meternos. ¡Pobre! ¡Intenta salvar a su familia! ¡No podemos ensuciarlo en las manos! ¡Mandemos a un ancestro que haya cometido un error en el pasado! ¡Ya sabemos quién es el indicado! ¡Mushu! ¡Despierta! ¡Acá está! ¡Decida! ¡Mulante necesita! ¡Sí! ¡Yo voy a acompañarla en el camino! ¡Y haré todo lo posible por ella! ¡Ah, decida! ¡Eres el más torpe! ¡Eh! ¡Una mala influencia! ¡Eh! ¡Alguien que no puede sostenerse! ¡Ah, yo sabía que me tenía mucha fe! ¡Ah, decida! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero te daremos esta última oportunidad! ¡Por supuesto! ¡Yo voy a hacer que Mulán logre su cometido! ¡Ah, decida! ¡Pero, hijo! ¡Mira cómo estás vestido! ¡No podés salvar ni a Coti de gran hermano! ¡Que se bacha! ¡Que se bacha! ¡Pero inténtalo! ¡Sí! ¡Solveré! ¡Mulán! ¡Tus ancestros te hemos escuchado! ¡Y aquí estamos! ¡Gracias, ancestros! ¡Estaba muy sola y preocupada! ¡Mulán! ¡Yo te voy a acompañar en todo el camino! ¡Ah, decida! ¡Me imagino que eres un ancestro muy poderoso! ¡Ah, no te imaginás cuánto! ¡El más fuerte y valiente! ¡Sí, porque soy un dragón! ¡Qué increíble! ¡Pues toque ante mí! ¡¿Estás segura? ¡Sí, estoy lista! ¡Bueno, ok! ¡Tú lo buscaste! ¡Aca, ya! ¡No, me imagino que el dragón es otra de Barney! ¡No sé quién es Barney! ¡Pero yo te llevaré! ¡A que yo eres tu cobertino! ¡Ah, decida! ¡Bueno, no soy lo que esperaba, pero vamos! ¡Vamos! ¡Yo lo haré, ancestros! ¡Yo lo haré! ¡Ah, decida! ¡Ah, decida! ¡Ah! Los unos siempre fuimos la sombra de China, pero eso hoy va a cambiar. Vamos a llegar al emperador y nos derrocaremos. Shenzu, debemos ser cauteladosos. El ejército chino nos supera números. Eso va a dar, eso es verdad, porque si nosotros somos mil, ellos son mil, uno. Si nosotros somos 658, ellos son 659. Si nosotros somos 1.744.000 Se entendió, se entendió No importa que sean más, si no son barretas Todo el mundo lo sabe Lo usas una o dos veces y ya se te rompe No señor, ellos manejan las pólvoras Y nosotros no No nos vamos a andar asustando por unos peritos de vieja Cualquier cosa yo les apago la mecha Y si no la puede apagar Y me echa Vamos a ir por las montañas No señor, ahí está el ejército de General Lee Mejor entonces Vamos a ganar esta guerra Porque somos los unos Cuento con ustedes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis No, no, no lo puedo hacer Simulán, tú lo puedes hacer Las mujeres A las facturas Escúchame, atante el pelo Atante el pelo Parate derecha y hablá con voz de varón Pegás a la rambuche Está un poco tomado ¿Qué pasamos? Probá con otra, con otra. Tienes que ganar, nene. Es una mezcla del cachín después con el Ronco López. No, probá con otra. Cien y tres, la calle de Urano. Esa está buena, ¿no? Sí, sí. Soldados, acérquense. Como asistente del emperador estaré controlando que estén preparados para ir a la batalla. Pero no tengo que hablar yo, que yo haga su capital. Hola, soy el capitán de Blin, con él. Hijo de Scaloni. Y el general está con el ejército pasando la montaña. Así que vamos a tener que estar unidos, ¿eh? Y tenemos que tenernos fe. No se pasione, capitán. El equipo lo va a acompañar. Gracias por tu palabra, soldado Di María. ¿María? No, boludo. Di María Tomellino, que diga María. Vamos a tener que atacar por varios frentes. Sí, es importante que estemos todos juntos. Además, yo de la vida, la vida por usted, capitán. No, no. Muchas gracias, Rodrigo. Pará, pa, pará. ¿Este es Rodrigo de Poli, el novio de Tini? Miralo, es igual. No tiene nada que ver, pa. Se le volaban todas las chapas. No, en serio, miralo. Tiene como un aire. Tiene un aire acondicionado en la casa, pa. No tiene nada que ver. No, pero mirá los ojitos, los ravioles, todo. Los ravioles, tenés un sorrentino ahí, pero... No, la fábrica pasta tiene. No, no, no. Bueno, y a ver, ¿qué pensás, pa? Yo pensé que no tenía niña que ver, tí. Cabrón de Guajaco, cabrón de Guajaco, cabrón de Guajaco, eh. Mirá que te como, Ney. Mirá que te como. Bueno, tranquilo, digo, tranquilo. Es un simio, eh. Muchachos, ya sé que no son todos los que van a la batalla. Solo sé que Facil no se presentó. Te lo dices que mandó a su hijo. Sí, soy yo, capitán. No sabía que Facil tenía un hijo. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre... Mi nombre es Pic. No, un nombre más de Guerrero. Mi nombre es Paolo. Paolo. Paolo Guerrero. Basta de charlas. Y se van a ponerse a entrenar y a trocar. ¿Por qué no nos espera? ¡Dale, vamos! ¡Vamos! 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 F ¡Vamos! Vámonos, estuve abriendo el entrenamiento y la verdad que te felicito. Gracias capitán, estuve entrenando mucho. Sí, igual nunca nos van a llamar para pelear. Somos los suplentes del ejército chino. Tranquilo, Dibu, pa. No tenés que ser bueno. Lo único que importa es tener seguidores como yo, eh. Vamos a jugar. El general Scaloni lo puede llamar en cualquier momento. ¿Y el general Tornado? A veces es que fue una brisa, hermano. ¡Muy bien! Es tu momento de parecer un varón. Ser y parecer. A ver si, a ver si... Es bueno esto de ser hombre, ¿no? ¡Sí! ¡Es una gran ventaja! ¡Sí! No tenemos que hacer nada aparte, ¿están? ¡Ella limpia! ¡Sí! A ver, podemos hacer pechismo en cualquier lado sin que nadie nos moleste. ¡Sí! Podemos acosar y violentar mujeres sin que nadie nos diga nada, porque somos hombres. ¡Sí! Podemos estar chistes sobre los cuerpos y mandatos femeninos y no irnos sin culpa porque somos hombres. Podemos generar temor y miedo a las calles para sus tipos superiores porque somos hombres. Podemos saber que... ¡Aplausos! ¡Vos sabés que Pablo dicho así todo suena que es malo eso que dijiste, ¿sabés? No sé qué quisiste decir en realidad. ¡Abuela! ¡Fútbol! 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 Si viene una pelea, viene una canción dramática. Porque el baronista siempre se empeña en ponerte en una canción Cuando hay una batalla ahí Sabota el recurso y se aburre el espectador Le hago con un atorio que ya contemporánea ahí Tan solo, tan solo, tan solo Para la batalla ahí Abierto tantas formas de no quedar en ridículo Lo hacen un círculo y pelea con los dañes ahí Si no miran por la cuerda mientras se luce tanto Es el rubro para ganar la medalla ahí Tan solo, tan solo, tan solo Para la batalla ahí También está muy de moda O si con bailes de hip hop Aunque al final Una bomba estalla ahí O si no el viejo recurso de uno vestido de negro Que hace volar La A es para ir Las dos vueltas en el aire Yo hablaba de la espada Lo del vestido de negro Y al final queda clavada Y una parte que en la arena Mientras el bueno al malo trotó Por esa sangre roja Que se rompió Todo es tragedia Y todo es dolor Tan solo, tan solo, tan solo Para la batalla ahí Tan solo, tan solo Tan solo Para la batalla ahí Y... ¡Oh! Cuéntame, papi Tendremos unos años para disparar Bueno, prepárense para disparar Disculpe, no se puede tirar Pero traiga el escenario No pasa nada, papá No va a pasar Mirá cómo quedé Ocho, buscado Ahora hay que hacer, madal Se me acaba de correr Porque mirá Yo el año pasado no salí Miren La gente sabe eso Porque fue público Pero hice unos talleres Y esto soy cuerpo como objeto Y voy a hacer de cohete Y explotar allá Con la ayuda de todo el público Cuando yo caiga Hacen una palma ¿Vimos? Para que me tengo que concentrar Prendéme Atento Es un estúpido ¡Eso! ¡Cuidado de eso! 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 ¡En tu momento! ¿Tú quieres salvar a ellos? Los huevos son muchos ¡No, no, no, no! ¡En tu momento! ¡Tú eres la heroína! ¡Usa la inteligencia! ¡No la fuerza! ¡Se apunta a la montaña y habrá una avalancha! ¡Sí! ¡Que se va a gustar ¡No para arriba, Paolo! ¡No sé lo que hago, capitán! ¡Espérate un foco! ¡Ahora se verá! ¡Es ahora! ¡Mirá que te como, hermano! ¡Mirá que te como! ¡Ah! ¡Holacita! ¿Qué le vas a dar, decida? ¡Por favor! ¡Mira, mira! ¡Está mirada, cabal! ¡Eh, mirá! ¡Paolo está herido, pa! ¡No te puedo creer! ¿Qué es esto? ¡Che! ¡Acá hay algo raro! ¡Parece que es Paolo! ¡Es Paola! ¡Oh! ¡Paola! ¡Yo se los puedo creer! ¡Mi nombre es Milán! ¡Soy hija del Pazú! ¡Tomé ese lugar porque él no podía luchar! ¡Pero sigo siendo una componente de la familia Fá! ¿Sos del Fá? Bueno, entonces métanle porque se vienen las elecciones y después nos asustan! ¡Basta de pavadas! ¡Ese es un angelito! ¡Debe estar acá! ¡Sus castigo será la muerte! ¡No! ¡No! ¡Yo les salvé la vida! ¡No podemos ser castigados para la mujer por ser libre! ¿Qué clase de época horrorosa es esta en la que la muerte sigue siendo parte de la vida de las mujeres? Los hombres ocupamos nuestro lugar y las mujeres es suyo. Un lugar impuesto por hombres. Hoy demostré que puedo estar acá igual que ustedes, me gané mi lugar. Y por eso no morirás. Paganemos vida por vida. Pero vos lo contemeces más a nosotros. Pero, capitán... Vida por vida. ¿Y entonces va a seguir ganando el miedo de darle espacio a las mujeres? ¿Vamos a dejar que siga siendo el patriarcado y que venga el orden de las cosas? ¿Por qué una mujer no puede ser la heroína de la historia? ¿Qué dijo? No sé, yo escuché fútbol. ¡Eh! ¡Abuela! ¡La, la, 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 la! ¡Mulan! ¡Mulan! ¿Fuiste muy valiente a decir todo eso? Sí, pero mi familia no tiene honor. ¿Tu familia ya tiene tu honor? Sí, por supuesto. Mi padre no vio a la mujer que me convertí. Pero tu padre, aunque no estuvo, me sintió. ¡Avecío! ¡Mulan! ¡Los hijos están míos! ¡Iban por el emperador! ¡Tenemos que conseguir un terreno que nos salve! ¿Tú, Mulan? ¡No, pero tú eres ese terreno! ¿Estás en día? ¡Sí! ¡Sana, sana! ¡Puñecito de rana, vamos! ¡Sana, sana! Campeones, campeones, llegando el triunfón, llegando el triunfón, la bienvenida. La justicia está descontrolada de alegría No se vayan de mambo El esperado le espera para saludarnos De gloria hay que llenarnos Y luto, y luto Pensaba no quedaba ninguno Nunca se sube este mal olor A destruir a aquellos Capture la desplegación ¡Quemen todos los cremos! Los hijos nos atacan, ahora sí estamos perdidos Nuestro guerrero suyo Solo me quedas tú Muchachos Sabes con qué mateta pones Soy mucho más viola que el Diego Yo soy el 10 de gran Yonel Aquí está su emperador rendido De rodillas China ha caído Todos quedaron paralizados por los unos Parece que han ganado Pero llegamos a la... Pero llegamos a la... Alguien que los salve lo hemos conseguido No aguanto más verlos así sufrir Nada se me ocurre que yo pueda hacer Ya todos van a destruir ¡Hola! ¡Hola! ¡Pobre del reino de esta historia! ¡Eso no tiene nada que ver! ¡Sí! ¡Nadie espera que una mujer salve a China! ¡La mujer! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar a la China! ¡Haz en el mercado! ¡Eye nombre! ¡Acompáñenme! ¡Nosotras a la Mandro quemas! ¡Nosotros somos guerreros! ¡Se acuerdan, P Savior CRERRES! ¡Nuestra tarea es otra! Hoy salvar a China nos tocan Soñando a la guardia salvan al emperador Con mucha inteligencia vencenables de los unos China, China, gigante Nadie imaginaba que Mulan sola porría Liberar su tierra y proteger a su familia Dándonos irá alegría a toda China Muchísimas gracias por esa palma, por la risa